El Liverpool de Jurgen Klopp sigue metiendo presión en lo más alto de la Premier League al Manchester City de Guardiola. Esta jornada visitó al Brighton y sumó 3 puntos. El colombiano Luis Díaz empezaba adelantando al equipo de Klopp al minuto 19. Matic manda un pase largo al área, Luis Díaz se adelanta a todos y con un cabezazo dejó en el camino al portero Sánchez que salió de manera demencial y por poco sueña Díaz con la brutal entrada. Díaz quedó en el césped sin poder festejar su tanto y la preocupación invadía al cuerpo técnico que finalmente lograba recuperar al jugador y continuó disputando el encuentro. En la segunda parte mandó en el área del Brighton y penal para el Liverpool ejecutado por Mohamed Salah y marcaba el tanto de la tranquilidad para el equipo de Klopp que con 28 partidos está a solo 3 puntos del City en lo más alto de la tabla. Nos vamos hasta Francia donde Mauricio Pochettino vuelve a hacer frente a la dura situación del PSG tras la eliminación de la Champions. En rueda de prensa previo al cotejo de este domingo ante el Bordeaux, Mauricio Pochettino habló del duro momento que atraviesa personalmente junto a su equipo. El estratega se sincera y así ha resumido la situación que está atravesando ahora mismo. Tanto aquí en París como 60 minutos, sobre todo en los primeros 60 minutos de partido en Madrid, el equipo ha sido superior, merecidamente quizás con más distancia en el marcador. Y de la forma que se nos escapa la eliminatoria es algo que jode, perdón por la palabra, y que te deja jodido y te deja algo dentro que es difícil de sacarlo. Bronca, fastidio, ese malestar que te hace difícil dormir de noche, pero asumir con responsabilidad que tenemos la responsabilidad de seguir. También dejó claro que el PSG dominó el partido de ida y los 60 minutos de la vuelta. Volvió a criticar la decisión arbitral en la jugada de Benzema con Donnarumma y aseguró que los errores se los toma colectivamente y que no hay que buscar culpables. Bueno, yo creo que no hay que separar. Yo creo que todo el equipo está sufriendo enormemente esta decepción y la motivación tiene que estar ahí. Si analizamos el partido hasta ese momento, es un partido en el cual el control fue absoluto y como mejor equipo del PSG. Nadie podía prever lo que iba a pasar a partir de ese momento. Es una jugada que para mí es claro, foul, objetivamente hablando y mirándolo de todos los puntos de vista, no entiendo cómo el VAR no da esa falta. Más allá de que no sirva de excusa que después el partido se escapa, pero creo que es un condicionante, un detonante que marca el devenir, sobre todo psicológico, emocional, no solamente de nosotros, sino del equipo contrario pero también. No hemos gestionado de la mejor manera y eso hay que asumirlo, la responsabilidad hay que asumirla y que no gestionamos el momento de ese partido, de lo que requería en ese momento, no lo hemos dado.